Iván, qué bueno tenerte aquí conmigo para conversar sobre este tema. Sé que ya tenemos casi dos décadas intercambiando sobre geopolítica y nadie mejor que Iván Gatón. Doctor en Relaciones Internacionales, ¿correcto? Doctorado en Relaciones Internacionales. Doctorado en Relaciones Internacionales. Doctorado en Relaciones Internacionales. Recuerdo que tu tesis doctoral también fue sobre el tema de la OEA, y has hecho múltiples trabajos sobre China y su intercambio con América Latina. Entonces yo creo que eres la persona adecuada para hablar con nuestra audiencia sobre este tema. ¿Y por qué el interés? Yo creo que los dominicanos, sobre todo, que forman la mayor parte de la audiencia que me sigue a través de estas redes, en muchas ocasiones entendemos como que lo que está pasando fuera de nuestro territorio no nos afecta. Y recientemente creo que la pandemia del COVID-19 fue el ejemplo más claro de los cercanos que estamos en el mundo completo. Una cosa que pasa en un país nos afecta a todos. Como la guerra de Irán, por ejemplo, tuvo un impacto económico a nivel mundial. Como los ataques del 11 de septiembre del 2001, al final cambiaron las normas de seguridad que teníamos en todo el planeta. Entonces, no podemos dejar pasar los niveles de tensión que estamos viendo en estos días, esa posibilidad de que se desarrolle una guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces yo creo que vamos a aplatanar esto. El objetivo de esta conversación es que le aplatanemos esto a los dominicanos, que no te veo, Iván, te estoy perdiendo ahí visualmente, que le expliquemos a la gente cuál es el impacto en materia geopolítica que eso puede tener y más que nada cómo puede afectar a nuestra región, cómo puede afectar a nuestra gente este tira y jala que estamos viendo en estos días. Entonces, yo quiero empezar por ahí. Vamos a empezar por cuál es el origen de la situación que estamos viendo en estos días en las que Estados Unidos insiste en que tiene información importante que indicaría que Rusia quiere invadir Ucrania o tomar el territorio ucraniano. Y en breve les voy a mostrar el mapa y por qué Rusia, que es el país más grande del mundo, el país más grande del mundo, podría estar interesado en un pedacito de país así, que es Ucrania. ¿Cómo es empezar por ahí? Bueno, lo primero es que la geopolítica vuelve de nuevo a imponerse. Es decir, las potencias o los hegemones en la Guerra Fría tenían muy bien delimitado dónde iba a estar cada quien. Pero ahora que hay lo que se llama anarquía comparativa en geopolítica, no se está tomando en consideración ni el derecho internacional. Si Ucrania es un país soberano, que si desea adherirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a la OTAN, lo puede hacer, que es lo que Putin no desea. Es decir, Putin no quiere que la OTAN acepte a Ucrania. Pero también tenemos el precedente de Crimea. Hay una península, que es la península de Crimea, que desde 1954, el presidente Nikita Khrushchev, que era ucraniano, que dentro de lo que era el mundo de la Unión de República Socialista Soviética, se lo pasó a Ucrania. Entonces, Putin, en el 2014, violando el derecho internacional, decidió tomar a Ucrania. Bueno, la mayoría de la población era rusa, pero aquí lo que vemos es el juego geopolítico. Es un mundo, Amelia, que es bueno que tomemos en cuenta. Es un mundo donde se están imponiendo los valores del más fuerte. Y eso es peligroso. Una guerra en Ucrania, por ejemplo, sería una catástrofe para toda la humanidad. No es simplemente que el hecho de que se haya dicho que va a haber guerra, haya provocado que el barril del petróleo aumentara casi a 100 dólares. Es que, aparte de eso, Ucrania es el granero de Europa. Es más, de las mejores tierras del planeta están en Ucrania. En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes se llevaban tierra de Ucrania, los nazis, perdón, para tenerla en Alemania. Pero, aparte de eso, Rusia es el mayor productor de trigo del planeta. ¿Qué tiene que ver esto? De que hace más de un año que se está hablando de que Rusia puede utilizar una guerra híbrida. Es decir, si Rusia decide no vender trigo en el mercado internacional, todos los derivados del trigo, léase, pastas alimenticias, la harina, todo eso podría aumentar. Es decir, es una situación de un mundo en síntesis donde la geopolítica vuelve a imponerse, se está imponiendo no el derecho internacional, sino la ley del más fuerte. Y qué bueno que tú mencionas la ley del más fuerte. Yo creo que, en otras ocasiones, lo he hecho en el Instagram Live, porque no tengo otra opción, no tengo otra forma de hacerlo, pero yo quiero mostrarle a la gente de qué es que estamos hablando, ¿no? Entonces, esto es Rusia, ¿ok? Esto es Rusia, esto es Ucrania, eso moradito es Ucrania. Ok, yo ahí lo veo. Entonces tú dices, ¿pero por qué a Rusia le interesa a Ucrania? ¿O cuál es el problema de Rusia? Y qué bueno que mencionas el tema del poder. Y ya hablamos, señores, de alza del petróleo. República Dominicana que estamos discutiendo el tema del precio de la gasolina. Atención a ese dato. Y aguanten ahí el tema del petróleo. ¿Por qué a Rusia, este país tan grande, le interesa a Ucrania? ¿Cuál es el tema de Ucrania que le molesta a Vladimir Putin? ¿Cuál es la intención del presidente de Rusia? ¿Y qué es lo que está pasando con este territorio específicamente? ¿Cuál es el interés? En la doctrina geopolítica, Ucrania, que es donde nace Rusia, porque esto es un tema también que tiene unas complejidades históricas que hay que decir solo a la gente. El nombre de Rusia viene del clan de Rus y se crea en Kiev. Kiev es la capital de Ucrania. Por ejemplo, Ucrania forma parte íntima de la historia de Rusia. Quien libera a los rusos de los caballeros teutones alemanes es Alexander Netsky, que es ucraniano. Pero quien crea a Moscú es Yuri Goldoruky, que es ucraniano. No se puede entender la historia de Rusia sin Ucrania. Entonces, esa implicación histórica es lo que Henry Kissinger le advierte a la administración Obama cuando ve que está ampliando la OTAN y que se da un golpe de Estado a un presidente prorruso que era Yuri Yanukovych. Entonces, el gran problema es que en geopolítica es como cuando usted está en la esfera de influencia de alguien. Entonces decía Kissinger, es que Ucrania forma parte, no solamente histórica, estamos hablando de Kissinger, que fue el diseñador de la política de los Estados Unidos, sino que también es una esfera de influencia y es mejor dejar a los rusos tranquilos. Porque en geopolítica hay una teoría que se llama la del hard land o región cardeal. El mapa que tú presentaste, Amelia, se ve Rusia así grande y se ve Europa. Entonces dicen que quien domina la región cardeal y Ucrania, el serene land, del hard land, siberiano, el que domine, el que esté en Ucrania, tiene fácil acceso a Rusia. Entonces, para Rusia, que siempre ha sido invadida, por eso el problema de Putin, Putin ve todo esto a partir de una perspectiva geopolítica. Como a Rusia la invadieron los mongoles, la invadieron los franceses con Napoleón Bonaparte, la invadieron los alemanes. Tener al lado, por ejemplo, una posible amenaza de una organización que se creó para enfrentar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en este caso, en la Guerra Fría, porque fue en el 49 que se creó la OTAN, ellos lo ven como una amenaza. Los rusos perdieron más de 20 millones de personas. Bueno, Ucrania perdió 6 millones de ucranianos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para ellos lo de la guerra no es algo que ocurrió hace casi 80 años. Es un asunto que se mantiene vigente en su historia. Entonces, Putin lo que dice es, no, si Ucrania se mantiene con la OTAN y se arma, yo tengo problemas porque me pueden invadir. Y el otro problema es, que había que mencionar, es la zona del Donbass. La zona del Donbass es Donetsk y Lugansk. Son dos zonas donde viven una población netamente rusa. El tatarabuelo era ruso, el bisabuelo era ruso. Pero, ¿qué sucede? Que en Ucrania llegó gente al poder que estaba, según Rusia, es decir, según Putin, estaban cometiendo genocidio contra gente de ascendencia rusa. Entonces, la doctrina de seguridad nacional de Rusia indicaba que esos rusos había que defenderlos. Es decir, cuando cae la URSS o implosión a la URSS en el 92, 25 millones de rusos quedan desperdigados por antiguas repúblicas que pertenecían a la URSS. Y dos de ellas quedaron en Ucrania, que eran Donetsk y Lugansk. Yo creo que a nuestra audiencia hay que llevarla a ese punto. O sea, el origen probablemente de este nuevo ajedrez que estamos viendo alrededor de Rusia tiene que ver con la desaparición de la Unión Soviética en el 91. A partir del 91, durante la década del 90, digamos que hubo un periodo pasivo en el que se comenzaron a independizar una serie de naciones que originalmente formaron parte de esa gran federación que conocimos como la Unión Soviética. En el 2000, asciende al poder Vladimir Putin como presidente de Rusia. Y digamos que desde el inicio, Vladimir Putin, quien fue incluso miembro de la KGB por 16 años, desde el inicio de su ascenso al poder, se ha visto esa intención de devolverle ese posicionamiento a Rusia que había tenido en la antigüedad cuando era la Unión Soviética. Rusia hereda, claro, su posición como país que tiene veto ante la Organización de las Naciones Unidas. Es el país como nación más grande del mundo, con 17 millones de kilómetros cuadrados. Es una nación que tiene, bueno, la segunda potencia en producción de petróleo del mundo. Es una gran potencia. Entonces, lo que hemos visto al pasar de los años, estamos hablando del 2000, Iván, y estamos en el 2022, Putin se reeligió, acaba de modificar la Constitución y tiene posibilidades de quedarse en el poder incluso hasta el 2036, si pudiera. Está habilitado, está habilitado, ha hecho todos los cambios necesarios para eso. Y desde que asumió el poder se le ha visto trabajar para recomponer lo que en su cabeza fue aquella Unión Soviética, ahora bajo el nombre de Rusia, pero también retomar esa posición de poder de Rusia en el mundo. Y cuando tú mencionas a la OTAN, digamos que hasta ahora lo que hemos visto es esa oposición de Vladimir Putin de que cada vez más naciones que en algún momento formaron parte de la Unión Soviética, ahora se sumen a la Unión Europea o que se sumen a la OTAN, que es la Organización del Atlántico Norte, que a su vez está conformada por Estados Unidos y países de Occidente que no son amigos cercanos de Rusia. ¿Estoy lo correcto? Sí, lo que pasa, Amelia, también que hay que verla en la siguiente perspectiva. Cuando la URSS implosiona, implosiona en las manos de Mijail Gorbachev y lo sucede, Gorbachev que había hecho la perestroika, la glasnost, lo sucede, Boris Yeltsin. Boris Yeltsin, Helmut Kohl, Margaret Thatcher y la administración Bush le ofrecen que la OTAN no se va a ampliar. Se le dijo, porque es que los rusos viven con el fantasma de que siempre lo invaden. Es decir, eso no es historia. Es que la historia de Rusia demuestra que siempre lo invaden, porque no tienen montañas en esas zonas que lo protejan. Es decir, la geografía no le ayuda. Cuando Yeltsin viene a ver, la OTAN se ha expandido. Rumanía se expandió a Rumanía. Estonia, Letonia y Lituania, hasta Margaret Thatcher se opuso. Pero como quiera, ampliaron la OTAN hacia esos países bálticos que habían pertenecidos a la URSS. Aunque siempre Gorbachev, como no son eslavos, sino germanos escandinavos, los había tenido en la comunidad de estados independientes. Pero sucede que George Kennan, y esto es importante, George Kennan es un intelectual diplomático americano en Moscú. él diseñó lo que se llamó la doctrina de la guerra fría, que se llama la doctrina Truman. Cuando a George Kennan le hablan de que la OTAN la van a ampliar, y más porque Yeltsin andaba siempre un poco borracho, es una persona que permitió, por ejemplo, la situación de Rusia llegó a un punto tal que la esperanza de vida de los rusos bajó a 10 años. Rusia tiene un problema serio de natalidad, porque mucha gente no quiso tener hijos. Y bueno, Kennan dice, si hacen esto, pero ya Kennan tiene 90 y pico de años, ustedes van a cometer el error más grande de Estados Unidos como imperio después de la guerra fría. Porque conociendo a los rusos, esto va a darle un espacio a una persona que le dé a los rusos nuevamente ese orgullo, ese nacionalismo, algo que se llama el excepcionalismo histórico de los rusos, que es igual que el de los americanos, el de los estadounidenses en base al protestantismo, pero el de los rusos en base a la iglesia ortodoxa. Entonces, los pronósticos de Kennan, los que dijeron la gente que estaba en el gobierno con Bush hijo, fue, es que a él le gusta mucho estar leyendo a Chekhov, a Dostoyevsky, a Tolstoy, y le tiene mucho amor a la literatura rusa. Pero todos sus pronósticos se dieron, porque la guerra de Irak llevó el barril del petróleo casi a 150 dólares, pero subió los precios del gas. El mayor productor de gas natural del planeta es Rusia. ¿Qué hizo Putin? Putin agarró ese dinero, lo invirtió, sacó 50 millones de gente de la pobreza. El ejército ruso, que vendían las armas y que a veces no tenían para la gasolina, Putin lo que hizo fue invertir en el ejército, y después de 20 años en el poder, los rusos ven en Putin a un heredero de Pedro el Grande, porque uno habla de democracia, pero el ruso dice, Moetikinaroch, que en ruso significa, nosotros somos un pueblo salvaje, porque esa es la historia de Rusia. Desde la perspectiva de los rusos, que es lo que hacen los militares siempre, que analizan cómo piensa el otro, Putin es el hombre que le devuelve el honor. Y a ellos se los habían advertido. El salvador, de alguna manera, ¿no? Ese hombre con el carácter fuerte que, como dije anteriormente, ha puesto a Rusia en el, digamos, en el punto ideal para las discusiones, hay que hablar con Rusia. Pero yo, aprovechando que hemos dado este contexto, y a cada uno de ustedes les digo, yo estoy leyendo sus mensajes, si tienen una pregunta específica, háganla, porque podría ser complejo el tema, pero creo que hemos presentado una panorámica de qué es lo que hay detrás de esto. Y bueno, una, el posible inicio de una guerra. Hoy estamos dando seguimiento a las noticias que vienen de un lado y de otro. Los ucranianos dicen que tienen ocho años en esto. Digamos que ya Rusia hace varios años que se, que cogió la península de Crimea. A partir de ahí, los ucranianos dicen desde hace ocho años que nosotros estábamos en guerra. Y parecería que no están en pánico. Sin embargo, tú ves a los civiles ensayando con armas y dicen que van a defender su espacio. Pero tú tienes civiles en Ucrania que estarían dispuestos a adherirse a Rusia porque son las personas que siguen conectadas con territorios rusos. Rusia dice que es Estados Unidos que está creando alarma. Sin embargo, las tropas realmente no se han retirado de los alrededores de Ucrania. Están como cercando a Ucrania. Si se desatara esta guerra, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué impacto? ¿Cuál es la posibilidad? Bueno, ¿de qué estamos hablando? Bueno, evidentemente que, como vivimos en una civilización universal, que esto es importante que lo sepamos, tenemos la desgracia de vivir en la primera civilización universal, interdependiente, con unos poderes hegemónicos luchando por espacio. Esa es nuestra desgracia. Entonces, si hay un tiro en Ucrania y ya todos los pronósticos están dados ahí, puede ser apocalíptico para el país. Yo ni siquiera pienso en esa posibilidad. Para mí no creo que sea posible. Yo no creo que eso se vaya a dar. ¿En qué? ¿La guerra? La guerra. No, no, no. Para mí eso es impensable. Les voy a decir por qué. Porque todos tienen hijos o tienen nietos. Los que están involucrados. La gente que está en más alto nivel. Yo creo que por los efectos solamente en la economía, inflacionarios, que sería una catástrofe. Ustedes no se imaginan cómo está el planeta con el problema de la pandemia, con la inflación. Claro que eso lo imaginas, Iván. Con los contenedores. Porque lo estamos viviendo. El petróleo altísimo, la gasolina altísima, el reinicio de los trabajos. Pero eso es sin guerra. Imagínense ustedes con guerra. Que eso podría llevar al desabastecimiento del gas natural que Rusia es el principal proveedor de Europa. Ok. Imagínense ustedes en el precio del petróleo. Porque Rusia es un importante productor de petróleo. Eso sería apocalíptico. Sin mencionar que Rusia tiene armas atómicas. Y el otro problema es, que la gente no se está fijando, Rusia cuenta con el apoyo de China. Yo vengo diciendo hace muchos años, hace muchos años, que haber permitido la administración Obama, haber lanzado a Putin a los brazos de China, le iba a provocar el dolor de cabeza más grande a Estados Unidos en política exterior. Putin y Xi Jinping se han reunido 38 veces. Y China está apoyando a Rusia. A pesar de que geopolíticamente están llamados a ser adversarios. Por problemas que tienen, que no voy a entrar en detalles. Pero la administración Obama obligó a Putin a que se pusiera con los chinos de lado. Y los chinos que necesitaban a Rusia porque los chinos necesitan materias primas. Necesitan a Rusia porque los chinos tienen 1.400 millones de gente. Pero no tiene suficiente tierra cultivable. Entonces, esto sería el apocalipsis. Preparémonos los que somos religiosos para que nos esperen San Pedro del otro lado. Porque la catástrofe, déjame decirle, sería de proporciones de un armangelón. O sea, estamos, a ver, Rusia es el segundo país con el mayor arsenal de armas nucleares. El primero es Estados Unidos, que dice que no está jugando un papel principal, pero es el país que está llevando la voz cantante en esta situación de los países de Occidente. Y volvemos a hablar del ajedrez mundial y de poder. El que no se desarrolle la guerra como tal. No le está dando ya espacio suficiente a Rusia como para ganar espacios, valga la redundancia, en este engranaje. Es que yo veo Rusia, Estados Unidos. Veo a China esperando a verlo todo pasar, porque China tiene una situación con Taiwán, que de dárselo a Rusia con Ucrania, yo no dudo que eso tenga consecuencias de las acciones que pueda tomar China con Taiwán. Entonces, en el ajedrez geopolítico, ¿cuál es la situación que estamos viendo ahora en esa lucha de poder y de posicionamiento que definitivamente estas potencias están jugando? Bueno, el ajedrez geopolítico, ustedes tienen un jugador que se llama Vladimir Putin, que está moviendo sus fichas y ya está ganando. Porque contrario a lo que Obama decía, no, Rusia no es una gran potencia. Rusia es una potencia regional, lo cual hirió el orgullo ruso. Es decir, Putin está demostrando que conmigo hay que hablar. Fíjense ustedes que el canciller ruso, Sergey Lavrov, se reúne con el canciller americano, es decir, el secretario de Estado americano, Anthony Blinken. Y todo el mundo ahí tiene que sentarse a nivel de Rusia. Es decir, todo el que la Unión Europea se reunió, Joseph Borrell, pero es que vamos a hablar con Rusia. Entonces, en este juego de ajedrez, quien ha movido sus fichas mejor ha sido Rusia. Porque Putin ha dado un golpe de mano. Miren, si ustedes se mueven de ahí, yo puse una línea roja. Y ha hecho que Putin, algo que decía Samelia, de que Putin tiene muchos años, pero Putin se le está jugando ahí. Y esta situación con Ucrania, lo que ha hecho es cohesionar más a los rusos a favor de Putin, que tiene que andar sobre un 70% de popularidad entre los rusos. El haber hecho público, el que se haya hecho público esa supuesta información de inteligencia, desde hace ya varias semanas, de que Rusia se estaba acercando a Ucrania y que las posibilidades de una invasión a Ucrania eran importantes y grandes. ¿No coloca también a Putin en una posición en la que ahora tampoco puede recurrir? No, porque el objetivo de Putin, y siempre ha estado claro, es que no le amplíen la OTAN. Y él tiene, hubo un acuerdo, es decir, hubo una reunión, perdón, y eso es lo que él quiere. Que en geopolítica se llama buffer state, estado tapón. Que Ucrania sea un estado tapón. Es decir, que Ucrania no pueda ser objeto mañana de caballo de Troya para atacar a Rusia. Pero Estados Unidos tiene un interés hace mucho tiempo. Y es que los países miembros de la OTAN incrementen su presupuesto en armas. Es decir, en Europa invierten poco dinero en armas. Según la OTAN, hay un compromiso de que aumenten al 2%. Desde Obama y después Trump le están exigiendo a los europeos que incrementen su presupuesto. Mientras en Estados Unidos promueven que va a haber guerra, y como decía Samelia, Zelensky dice que no, que ellos están tranquilos. En Rusia dicen que ellos no quieren entrar a guerra. Estados Unidos, con Esteria, está logrando que los países de la Unión Europea incrementen su presupuesto en armas. Entonces... ¿Quién se beneficia de esa... Estados Unidos, Reino Unido, también se va a beneficiar después... ¿Quién más? Alemania también fabrica algunas armas. Pero aquí el gran ganador será el complejo militar industrial. Porque el complejo militar industrial, por ejemplo, Ucrania, ha tenido que comprar armas. De hecho, la diáspora ucraniana ha estado recolectando dinero para que el gobierno compre armas. Entonces, el complejo militar industrial, que es el principal negocio del planeta, vende armas. Y entonces Estados Unidos, en este caso, logrará el objetivo de que se incrementa un 2%. Y yo creo que Putin va a lograr de que Ucrania se quede como un estado tapón. Yo creo que al final del camino esa va a ser la situación. Pero parecería... Uno creería que ya esta situación había pasado. Es decir, hubo una justificación para la guerra de Irak y para... Si es que se puede llamar guerra. Y la intervención de Estados Unidos en Afganistán estuvo siempre vinculada a los atentados del 11 de septiembre. Pero parecería que el mundo, de alguna manera, estaba ya organizado. Y lo que estamos viendo es potencias decidiendo sobre la situación interna de países más pequeños. Porque lo que está haciendo Rusia es diciéndole a Ucrania. No queremos que ustedes se sumen a donde Ucrania quiera ir, donde los ucranianos quieran ir. Lo mismo, bueno, ya perdió, digamos que imponer ese tipo de obligaciones a Lituania, a Letonia, a Estonia. Finlandia no forma parte de la OTAN, pero hasta el norte, como se había dicho con nosotros, no se meta. ¿No? Pero parecería que estamos en una inestabilidad donde naciones más pequeñas no se pueden proteger ni siquiera de tomar sus propias decisiones. Cuando ya creíamos que estábamos un mundo un poquito más civilizados, estamos volviendo a la época de la barbarie, si es que estamos en esa situación. Bueno, lo que sucede es que en geopolítica, y fue lo que pasó con Yugoslavia, y es lo que utiliza Putin como excusa, de que a Yugoslavia se le invadió en contra del derecho internacional. Y un país eslavo, que por ser de la religión ortodoxa, también es hermano de Rusia, se le atacó. Entonces, luego vino la guerra de Irak. Y la guerra de Irak se hizo hablando mentiras. Entonces, la creación, por ejemplo, de Kosovo, con el tema de Yugoslavia, fue lo que le sirvió de excusa a Putin para tomarse Crimea. Y dijo, bueno, pero yo hice lo que ustedes hicieron. Yo hice un plebiscito allá a unas elecciones, y la gente votó a favor de quedarse con Rusia. Entonces, lo que Putin alega es que Estados Unidos fue quien rompió ese orden del derecho internacional. Entonces, ahora estamos en un mundo neowesfaliano, y preparémosnos, porque ahora no va a ser democracia y derechos humanos. Fue lo que vimos con la situación de Siria, fue lo que vimos con la situación de las primaveras árabes, por ejemplo, en Egipto, que hicieron elecciones, ganó el candidato que no le convenía al mundo occidental, que fueron los hermanos musulmanes, y tuvieron que aceptar que los militares dieran un golpe de Estado, y el jefe de los servicios de inteligencia es hoy el presidente de Egipto. Entonces, lo que nosotros vemos es que el mundo retrocede, y esa es la verdad. Por eso les decía que debemos estar preparados, porque estamos en un mundo que, académicamente, se le llama neowesfaliano. Es decir, ya no es el derecho internacional, es la fuerza, de nuevo. Parecería entonces que estamos en una situación cíclica. Vamos entonces a América Latina, que es donde estamos nosotros, los dominicanos y nuestros países. ¿Cómo quedamos nosotros en este contexto y en esta disputa? Hemos visto acercamientos muy importantes de China y de Rusia hacia nuestros países. En el caso de la República Dominicana, incluso con la administración anterior, se había embajada de China a la República Dominicana, hubo un acercamiento mucho mayor que el que estamos viendo ahora, que hay unas relaciones diplomáticas muy interesantes. ¿Cómo se ve esta situación que se está generando en el este de Europa y con Rusia en América Latina? ¿Qué impacto tiene eso en nuestros países? Bueno, el impacto por la economía, pero hay otro impacto, Amelia, que debemos dejarle a la gente saber. Por ejemplo, ustedes van a ver que China hace tiempo que está en América Latina. Ustedes vieron que Bolsonaro visitó a Putin hace tres días. El intercambio comercial, el intercambio, digamos, tecnológico por el caso de Argentina, porque antes de Bolsonaro fue el presidente argentino, Alberto Fernández, a sentarse con Putin, pero después voló a China y cuando llegó a China dijo que China le había aprobado 23 mil millones de dólares en inversión. Pero también viene con un compromiso de una planta atómica para energía en Argentina, lo cual le permitirá a Argentina tener menos costos en electricidad. Pero cuando ustedes ven Venezuela, hay otro actor que entra en Venezuela o dos actores que tenemos que ver en América Latina que están aliados a Rusia y a China, que son Turquía e Irán. Por ejemplo, parte de los productos que se venden, que se le da en Venezuela en una fundita como la que daban aquí de Inesco, son turcos. Hay vuelos directos desde Turquía a Estambul, pero quien le vende oro a Venezuela es Turquía. Pero quien le está ayudando con los químicos para producir gasolina, porque Venezuela tiene petróleo, pero no produce gasolina, es Irán. Pero también hay supermercados iraníes en Venezuela. Entonces, en este nuevo mundo del multipolarismo, América Latina se encuentra con que Rusia ahora dice, posiblemente yo con Cuba tenga mayor cooperación militar, pero ya Venezuela, anunciaba el presidente de Venezuela hoy, Maduro, que se van a fortalecer los vínculos militares entre Venezuela y Rusia. Pero también anunciaban desde Moscú que Nicaragua va a fortalecer los vínculos militares con Rusia. Ustedes se fijan en la gravedad del asunto. Es decir, China... Estados Unidos. Y Estados Unidos, ¿cómo manejaría esta situación? Estados Unidos, que tradicionalmente ha intervenido en las situaciones políticas y económicas de los países de América Latina. Bueno, Estados Unidos ha estado tratando de maniobrar. Por ejemplo, Estados Unidos tiene gobiernos que son de su simpatía. Por ejemplo, el gobierno de Piñera, que estaba en Chile. Pero sucede que Chile tiene un mayor intercambio comercial con Chile que con Estados Unidos. Estados Unidos, yo te quiero mucho, pero al momento de que me compran todos esos productos que venden mis productores, además, los minerales, yo que produzco el 60% del cobre del planeta, me lo está comprando China. Lo mismo dice Perú. En Perú puede estar un gobierno de derecha, pero el mundo lo que manda es lo económico. Entonces, todos esos países tienen más dinero que Estados Unidos y China les está comprando más que Estados Unidos. Entonces, eso a Estados Unidos, que se descuidó de América Latina, le ha hecho mucho daño. Y por eso ha perdido la influencia que tenía anteriormente en nuestros países. Qué bueno que mencionamos a Estados Unidos de esta manera, porque Estados Unidos, no sé si decir está estrenando presidente, pero Joe Biden está tratando de lidiar con el impacto del COVID en su país, los cambios hechos por el Partido Demócrata después de la salida de Donald Trump. ¿Le conviene a Estados Unidos involucrarse en un nuevo conflicto armado después de las catastróficas consecuencias de una salida abrupta del territorio afgano, como lo que ocurrió hace apenas unos meses, que fue tan criticado? ¿Puede a Estados Unidos involucrarse en un nuevo conflicto armado? ¿Le conviene? Bueno, a Estados Unidos no le conviene, porque decía Napoleón Bonaparte que las guerras se ganan con dinero y más dinero. Igual que no le convendría a Rusia, porque Rusia tiene un gran potencial, pero su economía es un poquito más grande, su Producto Interno Bruto, que el de Italia. Pero a Estados Unidos, ahora mismo, por ejemplo, la situación del COVID le ha hecho emitir una gran cantidad de dinero inorgánico. Y la situación que tiene es muy difícil. A Estados Unidos, al mundo, en sentido general, no le conviene la guerra. Ahora, Estados Unidos, y esto es lo que quiero que comprendamos, ya no es la potencia hegemónica de todo el planeta. Ya hay que hablar con los chinos, con los rusos. A eso se le llama multipolarismo. Estados Unidos ya no es el país que estaba en los años 90, o que se fue a Irak, hizo lo que deseó. Fíjense en algo. En Siria, quien determinó que Bachar al-Assad se quedara fue Rusia, Irán y China. Estados Unidos no tuvo nada que ver ahí. Tuvo que dejar todo ahí. Eso es para que veamos que el mundo cambió. Finalmente, vamos a volver a la parte económica. Hay un gasoducto de Alemania terminándose, que es una inversión extraordinaria entre Alemania y Rusia. Arriesgaría Alemania todo lo que implica esto para involucrarse en una guerra con Rusia. Entonces, ese es un momento. Yo no creo que esta guerra se vaya a dar. Entonces, ¿entraría todo esto en juego? Sí, miren, los alemanes, porque hay que verlo. Los alemanes dicen a los ingleses, yo no te puedo permitir mi espacio aéreo para que tú lleves armas a Ucrania. Pero recuérdense que la locomotora económica de la Unión Europea es Alemania. Alemania se hizo su Nord Stream 1 y ya el Nord Stream 2, lo que hay que ponerlo es en funcionamiento. Pero ya ellos tienen su gas abastecido, se abastecen de gas sin que su gas pase por Ucrania. Porque la industria alemana necesita gas. Ahora, ¿ustedes saben quién es el representante de la industria de gas rusa en Alemania? Gerhard Schroeder, el ex canciller alemán. ¿Están notando el tema de los intereses? Entonces, Alemania, a pesar de que la canciller sea del partido ecologista de los verdes, dice, no, 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 nosotros no podemos entrar en guerra. Alemania tiene una posición neutral. Alemania no quiere que haya guerra. Alemania tiene que cuidar sus intereses. Y a eso es que está jugando Alemania. Alemania, no nos perdamos. Quien ayudó a vencer el nazismo fueron los rusos. Fueron determinantes. Si ustedes se fijan cuando vayan a Berlín, hay un monumento a los rusos en Berlín. Pero el otro asunto es que recuerden que en la división que había de la Alemania Occidental y la RDA, esa Alemania tenía una excelente relación. O digo, tuvo unos vínculos muy cercanos con los rusos. Pero históricamente, fuera del nazismo, y hasta el nazismo, Stalin firmó un acuerdo con Hitler que se llamó el Acuerdo Molotov-Ribbentrop. Es decir, que esa relación hay que verla en la perspectiva de los intereses. Alemania está jugando a la neutralidad por su experiencia que vivió en la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿saben qué logró Putin con eso? La división de la Unión Europea. Iván, nos han hecho una serie de preguntas, y voy a resumir ahí. Hay quien dice, Beatriz dice, se creará un presidente con esto si Rusia toma Ucrania. ¿Qué quién apoyaría República Dominicana en caso de que haya una guerra cruz a Estados Unidos? Pregunta por acá. No, es que República Dominicana queda en la esfera de influencia de Estados Unidos. Nosotros vamos a irnos por lo que Estados Unidos vive. Miren, yo les voy a hacer una reflexión como un señor mayor que soy ya. Ya uno está viviendo para compartir lo que hay. Perdí tu audio, Iván. Sí. Que el mundo funciona en base a intereses de las potencias. Y los países chiquitos somos como especies de... Señor, ¿qué usted dice? Porque, ¿y cómo República Dominicana le puede decir que no a Estados Unidos, donde tiene dos millones de dominicanos viviendo en Estados Unidos? Donde se mantiene de las remesas, donde la otra pata que sostiene la economía es el turismo, y más de un 40% de ese turismo viene de Estados Unidos. Hay una teoría en geopolítica, que es bueno que ustedes conozcan, que es la teoría que tiene Immanuel Wallerstein, que él decía que la globalización económica era la que iba a ayudar a que los intereses de las potencias no llevaran al mundo a un desastre. ¿Ustedes creen que los chinos y los americanos se simpatizan? No. Pero cuando la economía americana está como un poco cayéndose, los chinos les compran los bonos del tesoro. Y se los compran porque quieren hacerle un favor. No. Es que si en Estados Unidos no le compran los productos a los chinos, los chinos se quedan sin empleo, y los chinos no van a tener el crecimiento económico que necesitan. Entonces decía Wallerstein que ante la codicia y la naturaleza expansionista de las potencias, que es lo que se llama la trampa de Tucídides, cuando hay una potencia que va en emergencia y otra que va en decadencia, la única forma de evitar una guerra es hacer que económicamente estén unidas, porque algo que sí les duele es el bolsillo, como dirían aquí. Aquí sabemos mucho de eso. Iván, también nos preguntan que si China tiene una posición específica con relación a este tema, y que además si China intervendría utilizando algún tipo de arma biológica. Fíjense ustedes, hace una semana y pico, en la inauguración de los Juegos de Invierno, Putin estaba con Xi Jinping, y el portavoz de la Cancillería China ya había anunciado, y anunció hace dos días, que había que escuchar los legítimos reclamos de China. Y eso, que a China le pidieron, que por favor, que no se pusiera como tan de lado de los chinos, digo, a los chinos que no se pusiera tan de lado de los rusos, pero China evidentemente está con Rusia. ¿De qué forma afectaría una guerra entre estas naciones a la República Dominicana? Yo creo que ya lo dijiste, pero Nelis nos pregunta. Miren, nosotros, por ejemplo, para darles un ejemplo, el viernes pasado, en las redes, estaban acabando con el gobierno, porque le aumentó seis pesos a la gasolina. Pero ustedes sabían que al subir el petróleo, a más de 90 dólares el barril, por supuesto que el gobierno tenía que aumentarlo, pero no era seis pesos que el gobierno tenía que aumentarlo, era 16. El gobierno asumió diez pesos. Ustedes no se imaginan lo que eso le está haciendo a las finanzas del país. Es más, si el gobierno dominicano no hace una reforma fiscal, va a tener que dar espacio para que la mina que está en San Juan y cualquier otra mina que haya por ahí se explote para poder el gobierno asumir todos los gastos que tiene y los compromisos. Eso es. Ustedes no se imaginan lo negativo que ha sido para la República Dominicana este conflicto. Digo, se lo imaginan porque van al supermercado. Duele, en el bolsillo duele. Y no hay, y no se ha desatado la guerra. Ahora, si se desatara este conflicto bélico, tal y como se ha venido anunciando y como suena, ¿estaríamos a la puerta de una tercera guerra mundial? Bueno, las guerras ahora son híbridas, pero sería, las guerras, primero déjeme decirle, hay una guerra que nosotros no vemos, pero que es a través de las redes, a través de los hackeos. No sé si ustedes recuerdan cómo recientemente el presidente... Creo que Iván se ha fijado un poquito. Que el presidente Biden sostuvo una reunión con Putin porque unos hackers rusos hicieron colapsar la distribución de combustible para el noreste de los Estados Unidos, porque ya todo está en la red. Hubo otra reunión, hubo otra reunión por el tema de unas empresas de alimentos que hicieron colapsar unos hackers también esa distribución. Y también se roban secretos. Eso es guerra híbrida. Pero, evidentemente, una guerra convencional, existiendo armas atómicas, eso sería ya el apocalipsis, para ser honestos. Si no se da. El conflicto bélico. Yo he venido diciendo que eso no se va a dar. Si no se da. Como hemos visto ahora, ¿hay un ganador? Bueno, yo creo que el ganador sería Rusia. En términos de imagen pública. Porque Putin ya se colocó como el actor geopolítico que entendía que Rusia debía ser. es decir, Rusia lleva de nuevo el espíritu o ese orgullo ruso a esos niveles que le gustan a esos países que han sido potentes. La que va a tener una situación difícil es la humanidad en términos de los valores que Occidente ha estado promoviendo de autodeterminación de los pueblos. Todo eso que uno sabe que en el fondo es difícil de aplicar. Y la administración Biden porque le van a pasar factura en las elecciones. Porque una encuesta que se hizo recientemente, déjenme decirles que una buena cantidad de estadounidenses, su percepción es de que Putin es mejor líder que Biden. Iván, finalmente, quisiera pedirte unas reflexiones o unas palabras finales que ayuden a nuestra audiencia a entender la importancia de darle seguimiento a este conflicto y tal vez en términos digamos que generales su impacto en la vida de todos nosotros. Bueno, yo creo, Amelia, y ayer lo conversaba con unos jóvenes de un liceo en Dubergé y es que nosotros todavía no estamos conscientes del mundo en el cual estamos viviendo. Y que, por ejemplo, no es solamente que en Ucrania exista ya una situación de guerra civil porque hay dos, hay dos, digamos, enclaves como el de Donetsk y Lugansk que el parlamento ruso que se le llama Duma solicitó que fueran aceptados en la Federación Rusa. No es solamente ese elemento, es que algo que tú mencionabas a mí sí me da temor y es la situación de Taiwán. ¿Por qué? Porque económicamente, si bien es cierto que esa zona es el hard land de la isla mundo, la zona de Ucrania, si hay un lugar ahora mismo neurálgico con el comercio mundial, es el mar del sur de China. Y Taiwán es la isla que cierra el complejo, el acceso a mares abiertos de China. Y por ahí pasa el 80% del comercio de China, por ahí pasa más del 60% del comercio de Japón, más del 60% del comercio de Corea, es decir, esa es la zona donde está también la mayor parte de la población mundial, tomando en consideración que del otro lado del estrecho de Malacca, que es donde está Singapur, que es por donde hay que pasar obligado, está un país que es adversario de China, que se llama India, que es un país que ya tiene el 17% de la población mundial, un 7% del Producto Interno Bruto del planeta, y mientras tanto Europa tiene un 7% de la población mundial, y está bajando en su influencia en el PIB, entonces estamos viendo un mundo que está como en una convergencia tecnológica, pero en una divergencia demográfica, donde todo se movió hacia el Asia, y ese punto de Taiwán yo creo que es y será el más neurálgico en los años por venir. Y mientras tanto darle seguimiento al impacto económico que está teniendo esta tensión que hay en este momento en Europa del EISEC, el impacto que está teniendo en los precios del petróleo definitivamente va a tener un impacto directo en la economía dominicana, en los países de nuestra región que dependen tanto del petróleo y la comercialización, los precios de muchos productos exportados e importados podrían subir como consecuencia de un aumento de los precios de los combustibles, que es quizá uno de los materiales o de los insumos que más está en peligro en caso de que se desate este conflicto y ya con la tensión que hay estamos viendo los resultados en un mundo que está en una recesión como consecuencia del impacto del coronavirus lo hemos dicho se están relajando las medidas los gobiernos ahí el presidente de Dominicana anunciaba ya incluso que levantaba una serie de restricciones sin embargo hay una enfermedad que sigue circulando hay un mundo que no se ha recuperado del todo que ahora está tratando de avanzar y esta situación esta tensión obviamente pone a las economías en tensión hay que ver como también los mercados internacionales y la bolsa de valores reacciona en este contexto entonces no vivimos aislados vivimos en un mundo cada vez más global donde incluso el insumo que utilizas para producir X cosa viene ahora de China viene de qué sé yo de Indonesia entonces tenemos que estar pendientes de todo lo que pasa a nivel global porque esas facilidades nuevas que tenemos y que tenemos que agradecer por la modernidad también tiene un impacto directo en nuestra vida cuando hay un conflicto en cualquier parte del mundo ¿no? si hay un asunto que a mí de verdad me preocupa y es que nosotros por ejemplo aquí en República Dominicana digo en Estados Unidos también desconocemos muy mucho el mundo entonces por ejemplo uno habla de geopolítica y la gente cree que wow y esto tiene que ser más sencillo no es tan sencilla la gente tiene que comenzar a preocuparse y ocuparse por estudiar geografía porque es necesario que ustedes tengan conciencia de qué sucede en el mundo además que se ha visto ahora con esto de Ucrania todos todos utilizan los medios para enviar noticias falsas nos manipulan hasta los que vivimos llevando una vida de monje caribeño estudiando día completo nos pasan información que no es cierta entonces la verdadera libertad de un individuo radica en el conocimiento en tener criterios para discernir entonces debemos hacer conciencia de que tenemos que conocer el mundo nosotros tenemos que saber por ejemplo el celular que usamos se produce gracias a que hay una mezcla de columbita instantalita eso se le llama coltan pero por eso murieron 5 millones de gente allá en la zona del Congo que se necesita materia prima por ejemplo las tierras raras que ese es el arma atómica de China China posee el 90% de las tierras raras del planeta sin eso no se hace celulares sin eso no se hacen pantallas de televisión sin eso no se pueden hacer vehículos eléctricos por otro lado tenemos el problema del litio y el litio el mayor productor de litio del mundo es Bolivia porque tiene el salario yunio entonces ¿qué es el litio? es decir estamos en un mundo donde necesitamos dedicar más tiempo a concientizarnos para poder llevar a nuestra familia por menos caminos de incertidumbre y también las angustias que uno tiene porque cuando estos noticieros por ejemplo Bloomberg publicó que ya la invasión a Ucrania se había hecho ¿usted sabe el susto que eso me dio? no yo creo que vayan chequeando el mapa como dice Iván apréndanselo Rusia Ucrania y entendamos por qué son tan importantes esos países que están cerca de Rusia y qué es lo que pasa a Rusia con esos territorios que es la OTAN y yo lo que espero y aspiro es a que esta conversación así como otras que hemos tenido a través de mis redes contribuyan con ese proceso de educación formación intercambio de ideas con nuestra audiencia que nuestra población conozca se entere y participe un poco más de lo que está ocurriendo a su alrededor así que esa es mi gran aspiración yo espero que esta conversación con Iván a quien agradezco muchísimo que en cada ocasión desde hace ya Iván hace casi dos décadas ya que nos conocemos yo creo desde que nos conocimos siendo ya editoras internacionales a partir de ahí ya es intercambio de libros intercambio de conversaciones y de ideas pues que ese intercambio no sé y te agradezco muchísimo que siempre estés dispuesto a compartir tu conocimiento con mi audiencia con nuestra audiencia es un placer tener esa oportunidad de hablar contigo y de aprender en cada conversación de verdad muchísimas gracias no a ti a ti Amelia un placer y gracias a todos que te escucho Iván no sabes que es un honor para mí de verdad que es un grato placer gracias a todos ustedes y nos encontramos una nueva vez en una nueva transmisión una nueva entrevista y estoy siempre a disposición de cada uno de ustedes y que pasen muy buenas noches hasta luego hasta luego